Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Diablo! ¡Mira! ¡No estás de loco! ¡Diablazo! ¡Diablo loco! ¡Ah, pero venga! ¡Es lo que nos va a tumbar ahora, eh! ¡Ahí se va a caer los dos! ¡No se caen ahí! ¡Ahí, cuando se caen los dos! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Mira! ¡Mira loco! ¡Mira! ¡Mira loco! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!